Vamos a arrancar un programa muy importante para Iztapalapa, para esta gran demarcación que lleva mucho, mucho tiempo con una situación muy grave que tiene que ver con la contaminación y con la falta de áreas verdes. En un conteo que hicimos de árboles en la zona urbana de Iztapalapa y contamos en el 2019 155.161 árboles. Nosotros tenemos que duplicar y triplicar la cantidad de árboles porque tenemos, ya saben todas las condiciones en las que estamos viviendo que necesitamos producir oxígeno, combatir el CO2, el dióxido de carbono, en fin. Así que la reforestación es lo más importante. Tenemos una brigada comunitaria, una brigada que le pusimos de nombre Iztmolini, que es su nombre en agua, que significa revegetar o reverdecer. Se trata de plantar árboles a lo largo y ancho de Iztapalapa. Entonces tenemos que generar un gran, gran movimiento para defender y plantar árboles. Vamos a arrancar la plantación de otros 150.000 árboles en Iztapalapa. Es decir, queremos dejar Iztapalapa como la huerta de la ciudad, decimos. Porque vamos a plantar árboles frutales, árboles que sus raíces no generen daños. Así que, pues hacemos un llamado a la población de Iztapalapa que se sume a la plantación de árboles. Decirles que fue muy acertado por parte de nuestro presidente y este programa Sembrando Vida ha hecho posible la reforestación de 1.100 millones de árboles. 50 años de la celebración mundial del Día del Medio Ambiente, celebrarlo aquí en equipo, pero qué mejor que con Clara Dugada.